Música 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 Vamos a subirnos a Pazaira Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Alguien piensa que se va a ser caldo? ¡Está caliente! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Istá caliente! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Oh, Dios mío, estoy chicharrando! eso es increíble está caliente, nos vamos a quemar las pestañas nos vamos a quemar las pestañas en serio, miren ahí está el fuego está calientísimo no sé si no me escuchan pero miren, allá van levantando otra vez y eso es muy desnudo miren, el esfuerzo allá le quieren subir ok estamos listos para volar aquí vamos con Sairita oh my god, miren esa cosa super genial denle su teléfono y quiere que les tome una foto cuidado con la cámara esta canasta se mueve demasiado yo pensé que esto era la más estable yo pensé que esto era la más estable esta vez una grasa es terrible es que se la quitó es que no le dejes miren eso esta canasta se mueve para un lado y para otro mira, allá van unos ya para arriba allá van unos ya para arriba allá van unos ya para arriba miren, vamos volando oh my god, miren que hermoso miren esto, hermosura oh my god qué genial allá van unos pero nosotros vamos más alto miren esta cosa es inmensa miren, miren increíble la vista oye, créanme créanme que tengo miedo nunca había se siente bien inestable no saber que va un motor ahí si, o sea, esta vaina puchica no, y me imagino para bajar miren, miren qué hermosura y muestrales la vista guau y díganme ahí en los comentarios si desearían hacer una experiencia no atas para cardíacos no atas para cardíacos ni para los que les tienen miedo al fuego eso está súper bien estamos cerca de nosotros espera, a ver a dónde vamos a ir a parar me imagino cuando aterricemos miren eso esto es Phoenix, Arizona qué genial esta vaina le pone mucho fuego me está quemando las pestañas ya el lomo lo llevo caliente aquí vamos con Zairita es impresionante luego, luego que me bajes te cuento toda mi experiencia porque veis el chico que siempre se vuelve mareada super genial miren allá van los grandotes también pero otro pago más alto todo el mundo todos están en el primer balón sí super genial no hay cienes 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 que es genial o sea esto es una experiencia inigualable y gracias a Dios la estoy viendo contigo me siento muy feliz yo sé era algo que tú sí lo querías hacer y yo pues también la verdad imagínate vayennos a quedar ahí en la carretera ay no entonces es algo que los dos querían vivir y gracias a Dios lo estamos viviendo y compartiéndolo con nosotros no hay cienes no hay cienes mira todas las casas están en piscina allá tienen las casas miren todas estoy en piscina es que aquí no se puede vivir porque aquí no hay una playa cerca de allá arrancamos ¿dónde arrancamos? allá va aquí no hay una playa cerca entonces aquí es puro desierto miren super genial me siento super contento de hacer esto aquí vamos aquí vamos en el globo ahí porque no me quemamos más arriba que señor le sigue metiendo huevo pétale la pata la rodilla me está quemando el lomo en serio yo lo siento que me vayan a quemar puya pero es super genial me encanta una experiencia como ninguna otra creanme háganlo esto es super genial miren 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 este video ahora nos dice miren 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 y miren miren Que Dios ha sido bueno con nosotros Con Zairita y conmigo Hemos experimentado Cosas que además antes Pensé en experimentar No y créanme que este día sigue Porque como les comentábamos ahorita es súper de mañana Pero seguimos Y en este día esperamos seguirle grabando Muchísimo más porque vienen muchas cosas más Que tenemos que hacer planeadas para este día Nuestras agendas muy ocupadas Sigue con el juego Entonces nada Esperando que sean pendientes Y de que los queremos mucho Como dijo Eduardo Comenten ahí en los comentarios Si les gustaría vivir una experiencia así Si la han vivido o si les daría miedo Así que nada, esperamos sus comentarios Ya aterrizamos un poco brusco Ahí están aterrizando otros Oh my God, eso fue un poco brusco Yo creo que el de los otros fue peor Sí Quítense de ahí Miren eso Ahí están aterrizando Es un poco brusco Eso que no le hagan frenos es brusquísimo En serio sentí que nos iban a ustedes Miren ahí están aterrizando Pónganse de espalda Así mira literal Pónganse así Mira ahí van estos Mira ahí van estos Aterrizamos en el Mira se cayó alguien De los que estaban jalándole Oh my God, es súper genial Ahí están aterrizando Está divertido Pero créanme que el aterrizaje no me gusta Yo sentí que daba vueltas a cosas Mira entre cuántos minutos lo logran agarrar Wow Mira en serio Yo quiero mi foto en el foto Vamos a tomar Saire se quiere ir a tomar Una foto en el cactus Es que yo te dije que sin mi foto en el cactus No me voy Espérate que también podemos ver el aterrizaje de aquí Pero ya van a entrar La ven para ahí Miren allá están aterrizando Allá viene otro que va a aterrizar No mira Súper genial O sea yo Todo el viaje sube genial Todo tranquilo Pero el aterrizaje Como que te vas tú de un lado Y te quiere dar vueltas Esperémonos porque te van a entrar en la mente Sí ya nos vamos ahí Porque de aquí nos llevan para el lugar Donde tenemos el carro Entonces nada Solo les quería comentar eso Que el aterrizaje no lo pudimos grabar Miren esto Dicen que son hoyos No sé de qué Ella lo dice Dicen que son hoyos Pero no sé de qué No Como les comenté Les quería nos explicar nada más Por qué no le grabamos el aterrizaje Fue porque nos dijeron que guardáramos todos los elementos electrónicos Que nos teníamos que agarrar así Y ponernos de espalda Por si Por si da vuelta A peligro de que eso de vuelta Porque en serio Si le hacía así Y le hacía así Y casi da vuelta Entonces pues Nada Esperando que hayan disfrutado del video Estoy en un cacto Ahí está Zaire y su cactus No mira Algo interesante que nos dijeron Que el cactus a los 50 años Echa sus ramas Comienza a echar ramas Quiere decir que Tiene como unos 300 años Nos dijeron Porque el guía Nos explicó Que tiene a los 50 años Echa sus ramas Entonces hay unos De sus cactus Que tienen 300 años No sé qué tan cierto será Eso fue lo que dijo el guía Y nosotros le queremos al guía Así que nada Despedimos este video Yo feliz con mi cactus Y feliz de haber aterrizado a tierra ya Gracias por ver Y visto el video Los queremos mucho Muchos saluditos a todos Y bendiciones Y aquí yo con el cactus Y Zaire Nos vemos en un próximo video ¡Woo!